Buen día, gracias por tomarse unos minutos para ver un episodio más de Hablando Claro, un espacio para conocer más, saber mejor. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Quinteros, director de Guate Sostenible, y hoy tengo el súper gusto de tener conmigo un invitado que realmente conoce de primera mano el estado de los hábitats en Petén. Hoy me acompaña Francisco Asturias. Él es actualmente director del capítulo Petén de Fundaeco. Él, junto a Magalí Rey Rosa, fueron también fundadores de Defensores de la Naturaleza en la década de los ochentas. Cuenta con 33 años de trabajar en conservación y protección de áreas protegidas, así que la experiencia está por más demostrada. Inicio también agradeciéndote, ahí sí que en la confianza de amarte, Paco, por todas las veces que hemos podido compartir tus fotos y videos en Guate Sostenible. Muchísimas gracias. Siempre son súper bien recibidos. Siempre es realmente un alivio, ¿verdad?, de ver las noticias del día a día. De repente ver un jaguar, de repente ver un tucán. Creo que a uno le recuerdan en dónde estamos parados, ¿verdad? Así que gracias por tu tiempo y bienvenido. Gracias a ti, Rodrigo. Es un placer estar aquí con ustedes y me encanta que usen todas las publicaciones y de las diferentes acciones y animales que aparecen en las cámaras Trump, los videos que logramos tomar con los guardarrecursos. Para eso están, ¿verdad?, vos, que se usen como un material educativo y que le enseñen a la población de Guatemala que tenemos algo muy bello por qué luchar, proteger, por qué realmente tiene sentido en la vida en estas áreas. Sí, gracias a ustedes. Por favor, divulganlo cuando quieran, como puedan, en donde puedan. Gracias, gracias. Paco, contanos un poco de cómo es tu trabajo en el día a día en el norte del país con Fundaeco. Bueno, lindísimo, alegre, feliz. Realmente aquí en el Petén yo estoy realizando dos tipos de actividades. La administrativa como director del capítulo Fundaeco Petén, ¿verdad?, que esa es la parte aburrida, cheques y bla, 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 y de reparaciones. Eso generalmente lo estoy tratando de delegar a otras personas en la oficina, en la administración sobre todo, ¿verdad? Y la parte que me encanta a mí, la otra, la más bonita, que es el trabajo de campo, el trabajo de patrullajes, el trabajo de la investigación en apoyo a los científicos que estamos realizando los diferentes estudios con cámaras trampas, estudios de jaguar, de mamíferos, los patrullajes con el ejército, los patrullajes y las coordinaciones con nuestros hermanos de Calakmul y de Río Bravo, Calakmul, México, Río Bravo, Belice, formamos la selva maya, ¿no? Es el manto verde de selva tropical más grande después de la Amazonía. Toda en Mesoamérica es el más grande. En América Latina, la Amazonía y luego vamos nosotros. Entonces, esa parte es la que me encanta a mí, esa parte de mi trabajo, estar en las selvas patrullando en los puestos de control con los guarda-recursos. Y para entender un poco, esto es solo, o sea, ¿en qué parques nacionales realizaste esto? ¿Es en todos los parques de Petén o en algunos en específico? No, realmente nosotros estamos enfocados en el área Mirador-Río Azul, en el Parque Nacional, en el biotopo Dos Lagunas, apoyamos un poquito el biotopo del Soch, y en una concesión que nunca ha sido otorgada porque hay tanto sitio arqueológico en el área que no sería rentable la extracción de madera que se llama Selva Maya, en la concesión Selva Maya. Entonces, y en Calakmul y Río Bravo de Belice, con una nueva reserva ahora que se llama también que está manejada por Belice Trust. Esas son las áreas donde más estamos enfocados en nuestro trabajo, que es el norte de la biosfera Maya. Obviamente el acceso me hace a mí tener que cruzar toda la biosfera Maya porque si ingresamos al Mirador, tenemos que pasar por todas las concesiones forestales que están en el este de la biosfera Maya. Si entramos a Dos Lagunas, tenemos que entrar por la concesión, por Tical, por la concesión de Huaxactú. Entonces, prácticamente trabajamos en el norte de la biosfera Maya, pero tenemos que recorrer casi toda la biosfera Maya siempre. Para llegar al lugar de trabajo hay que pasar por los demás parques, casi que, ¿verdad? Que increíble, hay que trabajar más privilegiado. Y en este trabajo que mencionaste, patrullajes, el patrullaje es exactamente para prevenir la pala para prevenir la cacería, para prevenir ambos, o patrullan con qué objetivo exactamente. Bueno, hay diferentes tipos de patrullajes, ¿no? Tenemos los, como hay campamentos instalados a lo largo de toda el área, en cada campamento tenemos guardaparques. Estos guardaparques realizan patrullajes, ellos tienen un plan de 15 días adentro de la selva, entonces ellos van y van y vienen y van y vienen por todos, alrededor del campamento donde están. También, ese es un tipo de patrullaje. Tenemos otro patrullaje que es el que realiza un grupo de guardaparques especializados que se llama Grupo Génesis, que estos patrullan de arriba para abajo del parque, ellos están en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en todos lados, todo el tiempo. Estos cuates ni siquiera vacaciones tienen derecho. Y, bueno, y tenemos los patrullajes que hacemos con el ejército y las fuerzas nacionales e internacionales, ¿verdad? Con el ejército de México, la policía de México y con Belice. Esos son los tres tipos de patrullajes que realizamos. Yo me imagino que hay que ser, hay sí que desde dos perspectivas, uno, estar patrullando, me imagino que los has acompañado, pero si los estás acompañando, has de ver una cantidad de naturaleza que pocos guatemaltecos, yo he visto mínimo, mínimo, ¿verdad? En mis visitas a Zapetén, pero la cantidad que has de poder ver de fauna, de flora, de ser vasta. Y al mismo tiempo está la otra parte, tal vez atrocidades, ¿verdad? La parte lamentable de tala, de cacería, que debe ser parte del trabajo evitar, concientizar, o tal vez incluso interponerse, ¿verdad? Con las personas que estén realizando estas actividades. Sí, afortunadamente es muchísimo más agradable, bonito y placentero la parte que mencionaste al inicio, el estar viendo fauna, ¿verdad? Como ya me estoy poniendo viejo yo a veces cuando realizamos patrullajes largos con los guardaparques y hay que caminar mucho, yo me encuentro con una pequeña aguada y veo alrededor mucha huella de animal, entonces les digo a los guardarecursos, los veo entre tres días, váyanse ustedes, aquí los espero, entonces me quedo acampando yo solito a la orilla de esa aguada y te puedo contar que he visto todos los animales que existen en la biosfera maya, bueno, de todas las especies, ¿verdad? He visto una cantidad de fauna y el respecto a los patrullajes de lo peligroso y todo, sí, es horrible entrar a un área y darte cuenta que fue talada o en tu parte con cazadores armados, sí, esa es la parte, pero es emocionante también y como toda mi vida fui yo problemático, me encantaba andar armando líos por todos lados, pues está bien, lo acepto, siempre voy acompañado de guardaparques, ¿verdad? Y lastimosamente no portamos armas, yo sí porto mi arma personalmente, ¿verdad? Siempre he luchado porque los guardarecursos deberían de portar armas también. Sí, pienso que sí, pienso que sí, sobre todo, yo pienso que fue el año pasado que publicamos que los guardaparques de Fundaeco eran que iban a comenzar a usar chalecos antibalas, yo me imagino, no sé si fueron todos o solo este Grupo Génesis. Sí, solamente el Grupo Génesis porque estos muchachos del Grupo Génesis son los que han hecho las capturas, los que han hecho las denuncias y los que nos topamos con los cazadores en los caminos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el chaleco antibalas? Pues bueno, en varias ocasiones que nos topamos con cazadores y que la charla, la discusión fue bastante fuerte, ¿verdad? En algún momento o ellos se retiraron o nosotros nos tuvimos que retirar porque no era dentro del parque. Entonces, siempre yo me quedé pensando, les estamos dando la espalda, qué peligroso es, ¿verdad? Y después de unas cuantas maltratadas dije yo, no, 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 aquí en la selva es tan fácil que te estén esperando en una vuelta atrás de un árbol y cuando pasaste un escopetazo en la espalda y se acabó el problema y nadie se va a dar por enterado, ¿verdad? Es decir, esos lugares son muy solitarios. Entonces, dije yo, bueno, el chaleco antibalas nos protege un poco, ¿no? Por protección. Por eso yo creo que en tener guardaparques bien equipados, bien entrenados para que puedan realizar su trabajo sin ningún miedo, sin ninguna pena. Lo vemos ahora en los programas de televisión, ¿no? Los Rangers de Texas y no sé qué y hay un montón de series donde estos cuates hasta por un pescado tienen los teaser, esos que tiran shock eléctricos y viven enfrentándose. Obviamente los delitos allá son más pequeños, pero hasta esos delitos combaten, ¿verdad? Aquí es triste a veces cuando hemos capturado a un cazador y yo lo publico, es triste ver la respuesta del pueblo de Guatemala, ¿no? La respuesta es pobrecito, déjenlo. Ustedes como si tienen su comida y ustedes tienen su trabajo, no sé, mira, a mí me da tristeza, yo entiendo, hemos capturado taladores de madera que están robándose la madera en la línea fronteriza Guatemala-México, pero capturamos al pobre campesino que gana, que seguramente le pagan 100, 150 quetzales al día y que se está reventando ahí adentro de la montaña, ¿verdad? No estamos capturando a los que están haciendo el negocio realmente, pero nuestra obligación como guardaparques es que se cumpla la ley, ¿no? Y la cacería no es permitida, la cacería es prohibida, bueno, desgraciadamente en los parques nacionales, desgraciadamente en las zonas de uso múltiplo es permitida, digo desgraciadamente y lo reitero, ¿verdad? Pero hay requisitos, hay requisitos y ninguno de esos requisitos se cumplen en la cacería que se realiza en la biosfera maya, entonces tenemos que respetar la ley y nuestro trabajo es hacer que se respete la ley, si no, como siempre he puesto el ejemplo yo, que si yo tengo problemas económicos, no tengo trabajo, el banco me está ahorcando, me va a quitar mi casa, entonces se vale que yo vaya a un banco, mate a un guarda, me robe el banco y cuando me atrapen diga, no tenía necesidad, me iban a quitar mi casa y me tenía que recomer a mis hijos, no, ¿verdad? La ley la tenemos que cumplir. Totalmente de acuerdo y creo que a muchos guatemaltecos se les pasa por alto que la presencia de la biodiversidad, la presencia de esta selva es la que nos mantiene respirando lo que respiramos, ¿verdad? Lo que mantiene Guatemala como la conocemos, porque platicábamos con Ronnie de WCS que el planeta es un sistema cerrado al final de cuentas, ¿verdad? Y si solo nos quedamos de los brazos cruzados cuando cazan animales, cuando talan, eventualmente se va a no haber que respirar, me explico, o sea, eso es como un seguro a largo plazo para las futuras generaciones, ¿verdad? Probablemente nosotros estemos disfrutando lo que las generaciones anteriores nos dejaron, pero ¿qué podemos dejarles a la siguiente si no cuidamos la poca selva que queda, si no cuidamos la fauna que queda? ¿Qué se les va a dejar? O sea, se les está dejando más problemas de los que nosotros mismos encontramos y eso no puede ser, ¿verdad? Por un lado y por el otro, la persona tiene una necesidad, el problema va más allá de cazar o no cazar, ¿verdad? Creo que el problema trasfondo, no sé si existe un gobierno que lo solucione, pero el problema de la economía y la falta de oportunidades va mucho más allá de que se le permita a alguien cazar un animal que solo va a resolver el problema puntual de una persona, ¿verdad? Sí, el problema es eso, como tú estabas mencionando, ¿no? El deterioro a la biodiversidad del área en las épocas que, por veda, por ejemplo, porque es en reproducción, ¿no? Y otro de los aspectos es hace 50 años, ¿verdad? Yo ya había nacido, ya tenía 11 años, hace 50 años el petén, todo era una selva y había millones de animales y había solo 20.000 habitantes. 50 años más tarde, hoy, habemos más de 300.000 habitantes, está menos de una cuarta parte del petén cubierta de selva, entonces ya no hay, ya no podemos seguir pensando y actuando como hace 50 años, porque ya esto está crítico, de que se podría si hubiera voluntad política y como tú dijiste, si apareciera algún gobierno que eso parece que ya solo en los cuentos de hadas lo vamos a poder... y sí se podría hacer, es muy fácil, es muy fácil, las necesidades de la gente que está alrededor de la biosfera maya se puede cubrir si hubiera voluntad de los gobiernos, sin necesidad de destruir esa selva, por supuesto. Eso iba a ser una siguiente pregunta, porque ¿cómo desde aquí igualte a alguien que quisiera contribuir a mantener eso bien? ¿Qué podemos hacer aparte de votar bien, como dijo Ronnie en una entrevista anterior, que hay que saber votar para que el, por lo menos el siguiente, el siguiente dirigente del país lo mantenga tal como está, ojalá lo mejorara, pero por lo menos lo mantuviera, pero no sé cuál sería tu propuesta, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer? Sí, hay algo que se puede hacer realmente y es más profundo de que qué puede hacer cada individuo, ¿verdad? La verdad es que después de tanto año de estar en este tema y estar viendo miles de opciones, turismo ecológico, miles de sostenible, la palabra sostenibilidad ya en el planeta Tierra no es sostenible, el día de estar en 30 de junio, de julio ahora, ¿verdad? La mitad del año la debemos, ya el planeta no se recupera, entonces ya no hay sostenibilidad en el planeta, deberíamos de borrar esa palabra en nuestro vocabulario, pero sí hay una manera de darle sostenibilidad económica a la conservación y la protección de estas áreas, ¿cómo sería en un co-manejo, en una co-administración entre el gobierno y la iniciativa privada? Ya existen algunos parques defensores de la naturaleza, está con el parque Sierra la Candona, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí no termina todo, porque el que haya una co-administración, el problema siempre sigue siendo la plata, ¿no? Es cierto, va a haber una administración más a largo plazo, el problema con los gobiernos es que solo son pasajeros, y cada vez, y con los compadrascos que tenemos aquí entre la gente, que van poniendo a cada jefe que su trabajo anterior era en un radio, por ejemplo, ¿verdad? Que no tiene el más mínimo conocimiento, y este viene a tomar y a dictar las acciones que debemos de realizar, vienen con mucha prepotencia, vienen con mucho abuso de autoridad, entonces definitivamente la administración hay que quitársela a los gobiernos, y hay que ponerla en una co-administración con iniciativa privada. La iniciativa privada tampoco es una joya, porque la iniciativa privada no quiere poner su dinero, es dificilísimo que la iniciativa privada me apoye a mí aquí, la guatemalteca, para la conservación y la protección. Tengo 30 años de estar pidiendo, hay varios que me dan, sí, hay varios, pero la mayoría en sí no dan. Entonces, incentivos fiscales, eso. El gobierno con la iniciativa privada y los incentivos fiscales, si el Banco Industrial le pagan 1.100 millones de quetzales al gobierno de Guatemala y el manejo del Parque Nacional Mirador Río Azul es de 5 millones, entonces que el gobierno, en un convenio con la iniciativa privada, con el Banco Industrial le perdonen 5 millones de intereses al gobierno y que sean gastados explícitamente en el Parque Nacional Mirador Río Azul, con una ONG del propio banco, si quieren, con auditorías del gobierno y todo. De esa manera, te garantizo que va a haber sostenibilidad económica y vamos a tener los recursos y van a ser administradas por personas que de verdad lo van a hacer a largo plazo. Esa es mi idea ahorita, lo que he visto yo, que es la única manera que podríamos garantizar. Por supuesto, hay que darles oportunidades a las comunidades con el turismo ecológico, el turismo científico, todas estas cuestiones también, pero eso serían unas extras que hasta la fecha, después de 33 años de trabajar en conservación, todos estos otros proyectos no han sido funcionales, excepto en tres áreas en Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos Tikal, que regenera hasta 22, 24 millones de quetzales, es autosostenible, tenemos la isla Galápagos y tenemos Machu Picchu, son las únicas tres regiones. Sin embargo, también ya hemos comprobado científicamente con los estudios de cámaras trampas que la presencia de los seres humanos causa problemas, son la simple presencia, alejan a los animales, los animales se retiran de donde aparecemos nosotros y ya sin áreas a donde se vayan. Pero volviendo a la sostenibilidad, me encanta tachar esa palabra. Creo que es la única manera que podríamos lograr financiamiento a largo plazo para la conservación de los parques nacionales, debería ser exclusivo para los parques nacionales, porque si no también hay un montón de empresas que se columpiarían en esta, en esta ley y la utilizarían para otras fines, ¿verdad? Sería, dijéramos, algo similar a lo que se observa en el IRTRA, ¿verdad? Hay una participación del sector privado y pienso que puede ser la gran diferencia entre el IX y el IRTRA, ¿verdad? Porque uno va al IRTRA y es algo re bonito y uno va al IX y mejor sale corriendo. Y me imagino también que debe ser similar, otro ejemplo, ¿verdad? A la participación del sector privado en el zoológico La Aurora, que el zoológico La Aurora no deja de ser del Estado, pero no lo administra y maneja el Estado por no sé cuántos años. Tuve la oportunidad de hacer esa pregunta en el sector educativo del zoológico La Aurora y creo que tienen todavía 40 años la parte que lo administra para seguirlo administrando y por eso estar en la alta calidad que está. Entonces, ¿suena lógico? Te digo, sí me suena lógico. Creo que se podría hacer una tal vez pequeña prueba con los parques que están en peor estado. ¿Cuál sería para vos el parque que necesita un tratamiento de cuidados intensivos actualmente en el norte del país? El planeta Tierra. Tierra. Todo el planeta Tierra necesita atención ya, inmediata. Ya no podemos perder un día más. Ahora, un poquito más específica tu pregunta, sería la respuesta. En Guatemala, yo primero cuidaría las joyas que tenemos. Luego trataría de rescatar las áreas que ya prácticamente están perdidas, como la Laguna del Tigre o la Sierra de la Candona, ¿verdad? Ahí tenés tanta problemática, tenés tantas poblaciones ya viviendo, tenés tanto narcotráfico, tenés tanta inseguridad y no hay ley. Bueno, sí, hay una ley, la ley del... La ley del que tiene la pistola más grande. Sí, correcto. Entonces, ahí ya está, y si invertís muchos recursos ahí y abandonás lo otro, lo que vas a hacer es que vas a trasladar la problemática hacia otro lado. Entonces, yo aseguraría primero las áreas que están todavía con una conservación, con una cobertura forestal, con una biodiversidad en buen estado, y luego trataría de recuperar. Pero eso ya es otro proceso. ¿Cómo que vas a hacer con todas esas comunidades asentadas en esos dos parques nacionales, no? Es gente humilde, gente pobre, campesinos, quechís, muchos. Entonces, tenés que darles tierra. Esa ya es otra problemática a nivel nacional, horrible, ¿verdad? En la cual yo en eso sí no participo. Seguro. Sí, 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 sí. Bueno, en serio, estoy totalmente agradecido, como le he dicho a todos mis invitados, espero que esa no sea la última vez. Como nada, hemos hablado casi 20 minutos, 25 minutos, para no hacerlo más largo. Entonces, te pregunto un último mensaje que querrás dejarnos. Bueno, tenemos que tomar conciencia. Ya no podemos perder el tiempo. Yo estoy viejo, yo ya no voy a... Bueno, sí estoy viendo cierta catástrofe que ya está sucediendo y lo veo en las selvas, ¿verdad? He logrado documentar a veces unas sequías. ¿Cómo se mira la selva de muerta? Ya no tenemos tiempo, ya no podemos esperar más. Entiendo la situación social de Guatemala, pero las selvas tropicales las debemos de ver desde el punto de vista global, mundial. Tenemos que salvar cualquier selva tropical que tengamos. Ya no tenemos que intervenirla, ya no tenemos que cortar madera, ya no tenemos que cazar. Estas áreas son las áreas que mantienen la vida del planeta Tierra junto con los océanos. Si los destruimos, al paso que vamos, no nos quedan ni 15 años. Las consecuencias las van a pagar tus hijos y tus nietos. Y ya. O sea, ahí está la vuelta de la esquina. Eso sí sé. Pero hay gente aquí que está luchando ahorita. Nosotros tenemos un grupo de guardaparques que te quisiera contar de ellos. Ese grupo Génesis es fabuloso. Esos patojos son... Me encantan, ¿verdad? Cómo patrullan, cómo enfrentan las situaciones con el amor y con el entusiasmo que lo hacen. Ojalá en un futuro, en una siguiente oportunidad, podamos entrevistar a alguno de ellos, ¿verdad? Que tengas la oportunidad con la computadora. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, buenísimo. De nuevo, gracias Paco y gracias amigos por darse estos minutos de saber más, conocer un poco más de Guatemala para actuar mejor, ¿verdad? Sobre todo cuando vengan las siguientes elecciones, ¿verdad? Y podamos tener lo más cercano a una administración que quiera mantener las joyas, como dice Paco, y rescatar las siguientes. Los invito a seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Guate Sostenible y guatesostenible.com. Pueden dejar su correo electrónico en la parte de abajo para agregarse a nuestro boletín. Que tengan genial día.